El Barcelona ganó 3-2 al Real Madrid el sábado en el primer clásico de la historia en Estados Unidos, en un encuentro de pretemporada que ambos equipos se tomaron más que en serio, que cualquier otro partido amistoso desde que el balón echó a rodar. Messi, Rakitic y Piqué por el Barça, Kovacic y Asensio por el Madrid pusieron los cinco goles de un choque marcado por los rumores sobre la posible salida de Neymar al Paris Saint-Germain. Aunque el duelo solo valió para el torneo veraniego International Champion Cup, cuando se vieron frente a frente y un inusual ritmo competitivo floreció desde que el marcador se abrió a los tres minutos. Quienes disfrutaron el encuentro fueron los 65.000 espectadores que abarrotaron el Hard Rock Stadium de Miami.